Bueno Chef, y a ver, platícame qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Pues vamos, pero vamos a preparar, es un patillo muy sencillo, fresco, muy de temporada, ahorita que es un poco de calor, es un tagliolini, hecho en casa, con mascarpondi y limones de Mediterráneo. Es una deliciosa sozillas, yo creo que ya empezamos, pero aquí ya tenemos algo... Bueno, esto es el tagliolini, es hecho en casa, lo que vamos a hacer es la pichipase, que es el usador de pasta. Y lo simplemente, bueno, lo tenemos aquí, este es el mascarpondi, esto es ralladura de limón y todo. Y la raza que... ¿Algo más de razo? Estamos perfectos ahí. Ahora vamos a cocinarlo. Ponemos el jugo de limón. A ver, ¿cómo empieza a oler ya? Listo. Ponemos la ralladura de limón que se cocina un poco. Dejamos cocinar ahí. ¿Esto es fuego, este... ¿Medio? Sí, fuego... ¿Medio? Fuego, este... Alto. Sí, sí. Que se cocine para que pierda también un poco el fuerte del limón, se cocine un poco, y empieza a cocinarse también la ralladura de limón, para que al paladar no te... no te ganes que estamos en el... Ok. ¿Ustedes no saben lo que están los flores de hoy a mi? Que empieza a desprender el limón con la ralladura del limón. Es muy rico. Ahora cocinamos la pasta fresca. Esto se lleva unos segundos nada más. Se lo ponen acá. Oiga, chef, qué maravilla, pero ¿qué esto es lo que tiene aquí? O sea, esto es... Bueno, en casa, el agua... En una olla, en una olla que empieza a hervir, empieza a hervir el agua, entonces echamos la pasta. Perfecto. Esto lo... Aquí se lleva unos segundos. ¿Cómo es pasta fresca? Es... Que es de la mejor, ¿no? Sí, sí. La mitad. Pasta hecha en casa. Es la mejor maravilla que podemos hacer. ¿Saben quién, Rodrigo? Lo dejamos presionar ahí. Un, dos. Y ahorita agregamos el mascarpone. Es este. Entonces es el limón primero, y luego la ralladura del limón. El ralladura del limón lo ponemos a que se cociera un poco para que pierda los sabores muertos de limón. Y ahora, para una porción más o menos, dos cucharadas de este queso. Queso mascarpone. El chef fue generoso y le puso tres. Sí, sí. Hay que... Ya, aquí la... Un poco, le puedes agregar un poquito de agua de cocción para que se haga la... La, este... La salsa... Que se haga cremoso. Entonces esto lo movemos acá. Lo calienta el fuego. Miren. El... La pasta, obviamente, este... Dice que la fresca es la más rica. Sí, sí. ¿Dónde la podemos conseguir la pasta... La pasta fresca? Pues mira, hay este... Bueno, aquí en México hay muchos establecimientos ya que... Que usan esta pasta. Digamos, aquí en Volando, aquí... No conozco muy exactamente la tienda, pero hay una tienda que... Que ya te vende pasta fresca. Exacto. Y si no, también ya... Hay también pasta fresca que ya viene empaquetada. Por ejemplo. Digo... Vamos a hacer el comercial la chef. ¡Ay, el chef! Que es muy buena pasta. Y mira, ahí... Este ya... Ahí queda... Cremoso. Le ponemos un poco de sal. Y esta pasta... Ya está. Este... Mira, que cremoso. Importante. Siempre ponerle un poquito de agua de cocción. Porque si no, este... El mascarpone es como mantequilla. Ok. Entonces, si se cocina demasiado el mascarpone... Se suelta toda la grasa. Entonces, es importante que te quede la pasta así cremosa. Para esto es... El agua de cocción un poco para que... O sea, lo que luego uno no sabe, ¿no? Sí, sí. O sea, que nada más agregándole... Muy importante. Ya esta pasta ya está lista para comerse. Sí. O sea, un platillo... Muy sencillo. Súper sencillo. Y aparte todo delicioso. Y muy gourmet, ¿no? Muy gourmet, ¿no? Y aparte, digo, lo puedes hacer en casa sin ningún problema. No tiene ninguna dificultad. Así de sencillo. Entendemos... Son tres ingredientes muy importantes. El limón, el mascarpone, la ralladura. La pasta se tiene que comer. Alguien... No se tiene que garantizar. Porque si no... Pasa esto, se hace... Se amagama. Así... Eso ya... Ya... Cuando llega, ya... Está... Esquipo. ¿Te explotamos? Ah... Puedes agarrarme a... Puedes agarrarme a... Puedes agarrarme a... Es que eso es típico. ¿La gente cree que la pasta luego la tienen que comprar? ¿No? No, 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 no. Es malísimo. Es... Falta de... De respeto. De respeto. ¿No? Sí, sí. Oye, vamos a estar a ver. Y, Chef. A ver si me hago una cochinada. No, no. Está permitido todo ahora. Entendido. No puedo, Chef. Ahí ya salió. Ahí está, ahí está. Si puedo, si puedo. Y eso, ponemos unas julianas. Y... Ah... ¿Pero qué es? Como decoración. Está poniendo la decoración. Es... Juliana de la misma, este... Cáscara de limón. Ah, ok. Todo lo mismo. Sí, todo es limón. ¿Ya? Ok. Y ahí está, listo. Sí. Para comenzar. ¡Qué rico! Teníamos clientes una vez para darle... La quízona. De una vez, a ver... ¿Cuál comanda viene? Ahora sí que empiecen a llegar las comandas que ya tenemos una nueva chat. Una nueva chat. Sí. sie de chica. No. Sí. Eltes, la manca.